bienvenidos a una nueva entrevista del canal nueva humanidad ya pueden ver en pantalla quién va a ser nuestro colaborador invitado de hoy rubén arana bienvenido como siempre un placer como siempre estar allí compartir con todos ustedes en esto que es bueno un compartir entre todos y aprender de todos así que un placer por si alguien se conecta por primera vez a nuestro canal y no conoce a rubén les diremos que es fundador y director del centro tai de argentina es licenciado en genesiología y fisiatría medicina tradicional china tai chi chuan chico naturopatía especialista sobre todo en cuerpo y mente y es el creador de un sistema único de desprogramación bio cuántica y hoy vamos a descubrir un nuevo concepto y vamos a descubrir qué es la sanación multidimensional porque este nombre a veces nos queda un poco grande esto de las dimensiones las multidimensiones qué es esto rubén bueno primero vamos a hacer una separación porque en el mundo debe se está hablando de dos conceptos que son diferentes y a veces se los asocia como conceptos similares qué es una son las multidimensiones y otros son los multiversos de los cuales en general sabemos muy poco y nada pero vamos a tratar de bueno de quitar un poquito de telas de arañas de todo esto y tratar de entrever un poquito más a entender un poquito más lo que vamos a dedicarnos hoy es a hablar de multidimensiones y de sanación de las multidimensiones y cuando digo multidimensiones es cuando el ser con mayúsculas que somos a través del ser yo superior decide una encarnación humana emite hacia el plano físico una partícula que luego se va a expresar en nuestro mundo físico bueno a través de esta persona que tomé que soy el problema a través de tú lourdes y a través de cada uno de los que nos están escuchando somos la decisión de un yo superior que definió comenzar este proceso esta aventura de esta vida para aprender cosas para saldar algunas deudas del pasado para corregir algunos errores para experimentar y por esencia por como venimos de una esencia magna la cual tiene muchos nombres el nombre más conocido es como dios pero también es una creación fuente divina luz innata cada cultura y cada religión le da un nombre determinado somos parte de esa esencia divina por lo cual tenemos todos los atributos de esa esencia divina en potencia no manifestados no manifestados en nuestro nivel de conciencia entonces cuando el ser decide encarnar se lanza a la vida humana naciendo dentro de un cuerpo humano gracias a mamá y papá y entra dentro de ese estuche humano que luego somos nosotros pero bajo determinados motivos cuando el ser define esa encarnación a veces define que más de una versión de uno mismo nazcan en distintas dimensiones y esto es una esto es uno de los orígenes de estas multidimensiones parece complicado rubén parece complicado esto vamos a explicarlo bien por puntos porque además es un concepto que antes no se utilizaba si no estoy equivocada antes no teníamos este concepto de multidimensiones como lo tenemos ahora no no es así no sé si no sé si esta forma porque esto todo también en el experimento del gato en la caja de erwin jorge en general donde había un gato muerto y en vivo al mismo tiempo lo que hablaba de las partículas que en el universo estaban olvidas y luego conocer podría existir la idea de las multidimensiones un ser se puede manifestar en otras versiones de sí mismo desde el nacimiento o desde momentos especiales en que uno toma una decisión y el otro toma otra decisión por ejemplo estoy hablando solo para jugar a ideas y tengo dos dos situaciones para vivir y yo decidió por otro yo decidió que en una pareja lo que fue y ahí se abren dos caminos diferentes del mismo ser y se abre una multidimensión con las decisiones tomadas de experimentar y otras cosas que es lo que busca ellos superior máxima capacidad de experimentación y aprendizaje entonces aparecen distintas versiones de uno mismo pero no la vemos porque en esta dimensión sólo nos podemos ver a nosotros mismos y las multidimensiones están tabicadas en el espacio y en el tiempo por lo cual no podemos ver al otro o a la otra multidimensión trabajando de distintas actividades que más o menos pueden ser parecidas o no pero el ser lo permite para que aparezcan distintas posibilidades de experimentar en nuestro mundo esta teoría que se ha dado más a conocer en todos estos tiempos yo creo que es debido a muchos aspectos que están sucediendo por un lado la aceleración de la evolución humana donde el ser tiene que pasar de tercera a quinta dimensión lo más rápidamente posible los cambios vibratorios del planeta tierra quién pasa sí o sí a quinta dimensión y los que estamos arriba pasamos y podemos hicieron un desdoblamiento de alguna forma en una quinta dimensión de nuestro planeta tierra y habrá una versión de tercera dimensión y una versión de quinta dimensión y acá estamos hablando de otra multidimensión del planeta tierra y esto ya está en muchas películas por ejemplo hay una miniserie de flash en netflix que habla de tierra 1 tierra 2 tierra 3 tierra 4 entonces cada uno en cada tierra está haciendo cosas diferentes flash por su capacidad de ir a muchas velocidades y atravesar la barrera del espacio y el tiempo puede ir a las otras dimensiones ya hay mucho hay muchas películas que hablan de esto de las multidimensiones una de ahí bueno no me quiero meter en teoría pero hiciste teorías que sostienen la multidimensionalidad una de ellas muy conocida por todos es el efecto mandela donde mucha gente supo que mandela falleció en la cárcel antes de ser presidente y otros y otros y estaban convencidos de eso y otros que vieron a mandela siendo presidente y acá es donde hubo también fue objeto de mucha mucha investigación mucha mucho tratar de entender mucha polémica eso crea polémica además no absolutamente y creo mucha política esta es una digamos una de los una de las teorías por lo cual se habla de las multidimensiones la otra teoría no no me voy a meter en esto profundo porque se nos cindía el tiempo pero la otra teoría habla de la teoría de los universos paralelos y que tiene que ver con Einstein a través de la búsqueda y de los consagueros negros que ya han sido fotografiados y que Stephen Hawking ya determinó que existen y que de acuerdo a que es lo que toma materia y hasta toma la luz y la lleva a otros universos u otras dimensiones y en esas dimensiones podemos estar esto es una teoría no está comprobado por supuesto hay otra teoría que se llama de la interacción y el ejemplo típico de la interacción habla de los déjà vu donde uno dice pero si yo estuve hablando contigo ya Lourdes yo yo hablé de esto contigo cómo puede ser qué está sucediendo y nos pasa mucho que vemos otra vez un hecho que sentimos que en algún lugar sucedió no entendemos bien los lugares que nunca estuvimos y nos parece que hemos estado y que hemos visto lo mismo ¿no? exactamente bueno y hay muchos experimentos de Schrodinger en la caja también habla de todo esto en la teoría de los puntos fríos del universo también otro hecho también muy interesante que es las personas que han estado en coma inducido o en un coma durante tiempo determinado que han experimentado vivencias teniendo pareja, hijos y viviendo su vida perfectamente bien y cuando se despertaron estaban en el cuerpo físico que estuvo todo ese tiempo allí entonces ahí se habla también de que bueno están pasando otras cosas pueden ser cerebrales o pueden ser multidimensionales pero sabes lo que a mí me sucede a mí me gusta mucho experimentar y detectar y soy muy a ver soy muy criterioso en el aspecto de quiero que cada cosa que escucho comprobarla a través del testigo muscular eres un investigador nato Rubén tú eres un investigador nato por eso nos encanta cuando nos explicas algo porque sabemos que está comprobado por muy extrañísimo que nos parezca o por muy increíble sabemos que tú lo has comprobado y que se vive y por lo que nos estás contando ahora podríamos estar en una dimensión y que a lo mejor ya estuvimos en otro tiempo quizá podría suceder algo así para que lo entienda un poquito podría suceder que en este momento no estemos hablando tú y yo más podría suceder que ni siquiera nos conozcamos porque podría ser que ni siquiera yo haya conocido a francisco ni de digo de nueva humanidad claro podría ser que inclusive que yo ni siquiera me dedique a estas cosas y yo me dedique a la medicina convencional podría haber muchas posibilidades distintas de hecho que tú sabes que cuando estaba preparando porque me gusta bueno enriquecer el relato con cosas con fundamento estaba chequeando y lo primero que cheque es tengo que sanar alguna multidimensión de mí mismo que me esté obstaculizando el compartir esta charla con todos ustedes y me daba que sí tuve que sanar dos multidimensiones y acá están interesantes cómo tengo que sanar dos multidimensiones en esta charla bueno puede ser que por distintos motivos que uno tenga que hacerla pero lo interesante esto es que se puede detectar como multidimensiones donde hay que sanar distintos aspectos que uno tiene que mejorar de sí mismo y esto lo hace interesante porque permite que un proceso de sanación que a mí me interesa pueda ser lo más profundo posible y no quedarnos solo en que la dificultad de una lesión de un problema sea solo físico sea solo emocional sino que vieron como a veces uno se levanta a la mañana y dice ay no sé por qué pero no me siento bien es el día pero ay este día no es un día lindo no me siento del todo bien no sé por qué y otros días uno se levanta y dice qué lindo qué hermoso día hoy va a ser un día brillante hoy va a ser un día fantástico y yo he chequeado y he comprobado que los días feos porque uno lo chequea cuando es un día lindo qué mal tengo uno lo chequea ahí pero si uno lo chequea un día malo claro si tenía que sanar algo de multidimension si creaba que sí porque algo le pasaba alguna multidimension por lo cual yo no me sentía del todo bien esto es interesante en el sentido de muchas cosas muchos aspectos emocionales y físicos tienen que ver con estos aspectos y que son sanables y son mejorables y que el origen ocurre en ese lugar no a veces en mi aspecto emocional propio por eso decimos que tenemos que tener en cuenta si lo que siento es mío o es de afuera y cómo lo hacemos eso cómo lo descubrimos necesitamos a alguien como tú que pueda chequear si necesitamos aprender a chequear ¿no? enseñamos técnicas de testeo radioestésico y manual para que uno pueda ir detectando cosas con una fiabilidad del 99% entonces la idea es poder aprender a chequear y aprender a descubrir esas cosas primero si este malestar anímico que tengo es mío o es de afuera si es de afuera puede ser del inconsciente colectivo de egregores que haya del plan emocional y mental si tengo que darme cuenta y desconectar de esto porque si yo me siento mal me siento enojado o me siento con miedo de la pandemia puede ser porque haya captado del inconsciente colectivo de los planos emocionales y mentales el conjunto de miedos del plan emocional claro es algo externo ¿no? que no viene de nosotros pero nos afecta eso lo podemos sanar podemos sanar de golpe todo lo que nos pasa en diferentes dimensiones si si eso es interesante claro muchas veces bastante fácilmente al igual que lo que haríamos para nosotros mismos porque digamos somos como hermanos de nosotros mismos en otras dimensiones y de hecho para la el proceso de ascensión que estamos haciendo y que tanto se está hablando en este momento el proceso de crecimiento interior que estamos haciendo todas las multidimensiones tienen que lograr ese proceso de ascensión entonces es muy importante que yo me considere uno con todas mis multidimensiones claro y poder ayudarnos entre todos claro te puedes pedir ayuda ayuda te puedes pedir ayuda a ti mismo a tu yo que está en otra dimensión pero a lo mejor está más evolucionado y tiene la solución exactamente se puede me encanta y si el otro está más evolucionado y crecido va a decir hay alguien en otra multidimension que está necesitando ayuda así como yo testeo que alguien necesita ayuda otro puede testear que yo necesito ayuda y nos ayudamos mucho a mí qué bueno eso es fantástico esto hay que aprenderlo la gente que está interesada ya puede contactarte y que aprenda y tenemos que aprender todos porque estos son cosas que de entrada se nos escapan de las manos pero claro ya empieza a sonar ya se empieza a escuchar que sí que tenemos como un doble que podemos hablar con nosotros mismos en otra dimensión lo interesante es que empecemos a utilizar esto porque es una manera de sanarnos y hablando de sanación pronto vas a hacer un curso de detox que me parece muy interesante también porque todo el mundo está buscando ahora la desintoxicación para hacer muchas cosas también es muy importante tener el cuerpo en forma y desintoxicado y esto empezará el día 20 el 20 del 6 20 de junio va a ser online ¿verdad Rubén? exacto sí ¿en qué va a consistir? ¿va a ser una sanación detox cuántica o vamos a hacer prácticas con la alimentación o cómo va a ir esto? vamos a hacer un trabajo que va a durar todo un mes donde los voy a guiar qué alimentos consumir qué no consumir y vamos a agregar algunos suplementos naturales de plantas medicinales de algunos elementos vitales para fortalecer la energía para bueno como hacer un detox y rejuvenecimiento para también rejuvenecer el cuerpo y además yo voy haciendo sanaciones para ayudar a limpiar más rápido el cuerpo porque he comprobado a lo largo de los años de estos procesos vengo haciendo detox hace muchos años que las sanaciones cuánticas van ayudando mucho al proceso de limpieza del cuerpo de metales pesados y de otros productos que digamos hoy muy conocidos que tienen que ver con todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos no quiero hablar de no quiero darles nombres digamos pero creo que todos me entienden entonces vamos a hacer sanación y limpieza de un montón de elementos que tomamos del ambiente de cosas que quedan de los aviones en el aire de cosas que a veces nos han puesto muchas cosas vamos a limpiar el cuerpo vamos a limpiar la mente y la energía y además muy bien pues mira nos quedan nada cinco minutitos y me gustaría entrarte alguna preguntita que nos está llegando porque la gente está súper interesada con este tema de la sanación tenemos entrada bueno teníamos algo pendiente de la pasada semana pero no nos va a dar tiempo tampoco lo vamos a recuperar y hoy tenemos a ver preguntas había visto que incluso nos había llegado alguna desde Andorra tengo tantas entradas que estoy intentando escoger alguna que sea más fácil o más rápida para contestar tenemos a Claudia González de Pontevedra desde España que dice tengo problemas en mi pareja y familia ¿tiene algo que ver con estas multidimensiones? bien vamos a chequear entonces vamos a hacer un testeo con de resistencia con Péndolo Claudia González de Pontevedra bien entonces problemas con su pareja y familia en relación a multidimensiones sí hay problemas que vienen de multidimensiones y de cuántas dimensiones están afectadas en relación a pareja y familia mira ocho multidimensiones están afectadas con tema familia quiero verificar sí increíble sería interesante que te localizara vamos a darle una ayudita porque ah tú lo puedes hacer ahora un poco sí voy a darle una ayudita pero sí se dirá que puede hacer una sanción porque si bien puede tener que ver con aspectos formales y concretos de esta vida pero también hay influencia de otras multidimensiones que le está llegando a ella como con dificultad de acuerdo bueno pues así ya tiene un poquito de ayudita esta señora Claudia y ahora María de Andorra ya decía yo había encontrado por ahí un mensaje lo he encontrado ahora tengo una duda tengo multidimensiones en algún aspecto de mi vida para sanar y ya lo haremos breve porque se nos va a cortar el tiempo pero entra rápidamente cuántas multidimensiones tiene en su vida para sanar para sanar bueno me da que tiene siete multidimensiones para sanar siete vías multidimensionales para sanar pues yo creo que todos debemos tener algo en algún aspecto algo para sanar en alguna otra dimensión y todos estos que nos pasan muchísimas veces tienen una respuesta tienen un porqué y tú lo has comprobado Rubén y nos lo has podido hacer llegar pues te digo que muchísimas gracias como siempre que me encanta hablar contigo que se me hace siempre cortísimo y que será hasta la próxima que recuerden todos que tienes este curso de talks y rejuvenecimiento total muy interesante un abrazo de luz y hasta la próxima Rubén un placer un placer como siempre Lourdes y un placer estar en la humanidad que es realmente un programa que ojalá mucha gente pueda ver porque bueno no solo de mi parte sino que todos los profesionales que ustedes eligen para trabajar pues gracias también a todos los espectadores y hasta la próxima adiós adiós a todos que sean muy felices que sean muy felices y no m